Música Entremos al Hard Rock Vamos Qué lindo que nos recibas Un año más Qué lindo que nos reciban todos los años Para ser este El mejor programa de televisión De la galaxia ¿No? ¿Está todo listo? Mirá Qué lindo Hasta está la banda para nosotros ¿Cómo andan? ¿Qué H&M? Van a tocar varios temas con nosotros Y ahora Que se abran las puertas ¡Ahí está! ¡Buenos WOW! Y es más ¡Buenos Meetup! Y es más ¡Buenos ministros! ¡Buenos míos 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 transformative Un programa especial de TNTeclo. Nuestro programa de aniversario de siempre con toda nuestra linda gente. ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Me hacés fierro todo para mantener? Porque es un cosplay en cuero. No hay mentira acá. Sí, sí. Pesaba 105 kilos en enero. Y bueno, me encontraron un cáncer muy fulminante. Y en dos meses y medio pesaba 55 kilos. ¿Y ahora cómo estás? Estoy en 92 kilos. Como soy nutricionista, me armé toda una dieta, qué sé yo. Y entrenando un poco. ¿Y recuperado el tema de la enfermedad? No, tengo todavía para un año más. Pero estoy bien, estoy bien, estoy bien. Con Kratos estamos bárbaros. Bueno. Gracias. Bueno, gracias a Kratos, como siempre. Este tipo de cosas, ojo, con lo que acaban de contar recién. Por ahí también te levanta el ánimo que en estas cosas no es nada menor. Nada menor. ¿Hacemos la primera pausa? Hacemos la primera pausa. Tenemos un tema más de nuestra banda invitada, los THM. Que significa Three Headed Monkeys, por cierta referencia a cierta aventura gráfica que algunos agarrarán del otro lado. Seguimos escuchando a THM. Porque. Yeter, dich. représenter. Es que eres un tema más real. Quivel. Qu Judith. Quivel. Yo, trigo. Quiero. Quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El año que viene tenemos fiesta de 15, ¿sí? ¡Todo bien! Con vestido, con video, con la vela. Antes de irnos, veo a dos de la banda. Ven y esperen, TTHM, vengan para acá. La banda con la que nos vamos a despedir. Ahora van a hacer su jet. ¿Cómo andan, chicos? Gracias por haber venido. Gracias por invitar. Bueno, ¿qué toca cada uno de ustedes? Yo soy guitarrista, soy nuevo, un integrante nuevo de la banda. Bueno, yo soy Damián, bajista, fundador del proyecto 2014 ya. También estamos cumpliendo casi 8 o 9 años. ¿Solo música de videogames? Hoy tenemos un par de sorpresitas extra. Sí, videogames, anime y algo de cultura pop también. De los 80 a 90. Nos quedamos con el programa. Todo retro, ¿cómo es este programa? Bien, muy bien. ¿Dónde los pueden seguir? Pará, que quieren saber más de THM. Claro, si quieren seguir la banda, tienen Instagram, Facebook, YouTube. THM Banda, THM Video Game Band. Se encuentran así. THM Video Game Band. Y ahora la banda, chicos, les toca más vuestras. Vamos, ahí no va, por ahí. Ahí está. Bueno, amigos, nosotros nos vamos a despedir. Les deseamos un gran 2023 para todos ustedes. Que sea tan lindo como, por lo menos, como este grato momento que hemos tenido en el aniversario una vez más de TNTECNO. Sí, señor. ¿Nos encontramos la semana que viene? Nos encontramos la semana que viene con más TNTECNO. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.